Las Juntas Electorales Municipales de Guatemala, Baja Verapaz, Alta Verapaz y Petén fueron juramentadas por las Juntas Electorales Departamentales. Son 55 municipios que están representados por 275 ciudadanos voluntarios comprometidos para resguardar el voto de los guatemaltecos. La magistrada Presidente del Tribunal Supremo Electoral, doctora Irma Elizabeth Palencia Orellana, como invitada especial en los actos de toma de juramento, agradeció el compromiso de los ciudadanos que tienen bajo su responsabilidad la organización del evento electoral. Guatemala, tu vota, tu milites, tu decides. Tribunal Supremo Electoral, por unas elecciones seguras y eficientes.